El bastón que tenemos aquí, por sí solo, por sí solo no es nada, es un trozo de madera, es un pan, si es importante, es importante porque aquella persona que se aferró a él fue Teresa de Jesús, pero sabiendo que su verdadero apoyo, que su verdadero bastón, no fue solamente este, tuvo uno más grande y más importante, que fue Cristo. Y tal vez en este día del Sagrado Corazón de Jesús, un día muy especial para toda la Iglesia, nos tengamos que replantear y pensar, detenida y seriamente, si nosotros somos como Teresa de Jesús, si hacemos realmente experiencia de Cristo y vamos luego transmitiendo esa experiencia a los demás, o si por el contrario, cogemos, hacemos esa experiencia, pero cuando salimos de la capilla, cuando se presenta una ocasión, la dejamos a un lado como si no sirviese para nada. Vamos a pedirle al Sagrado Corazón de Jesús y también a nuestra Madre Santa Teresa de Jesús, que nos enseñen realmente a cómo llegar al camino, a cómo seguir profundizando más en este trato de amistad con Cristo, y sobre todo a cómo tenemos que salir de nosotros mismos para llegar a aquellas personas que más lo necesiten, sobre todo a aquellas personas que necesitan ser curadas por tantas heridas por los avatares de la vida. ¡Gracias! 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 El gesto que vamos a tener de veneración hacia el bastón, hacia el báculo de la Madre Teresa de Jesús, va a ser el de mostrarle nuestras oraciones escritas en un pequeño post-it de color, donde va puesto todo nuestro sentimiento. Otros cursos presentan su trabajo, un dibujo que les ha inspirado la figura, la vida de Teresa, el mensaje de Teresa, y que lo hemos plasmado porque es lo mejor que sabemos hacer para ella. Vamos a recordar que la Madre Teresa de Jesús, cuando recorre los caminos, los caminos de España, nuestros caminos de Castilla, necesita siempre puntos de apoyo. El principal punto de apoyo no fue su bastón. El principal punto de apoyo, ¿cuál fue para la Madre Teresa de Jesús? ¿Fue Jesús? ¿Fue el corazón de Jesús? Un apoyo interior, que es el corazón de Cristo, y un apoyo exterior, que es el bastón. Hay algún bastón más, en Granada también hay otro bastón de Teresa de Jesús, de la Madre Teresa, pero tenemos el más cercano a nosotros, que ha viajado por 30 países de todo el mundo, en un camino y en una ruta que se llama Camino de Luz. Pues Camino de Luz llega hoy a nuestra casa, al Santuario del Carmen, y al Colegio San Juan de la Cruz, para tener cercana también a la Madre Teresa de Jesús. Hoy aquí, Jesús de Teresa, hoy aquí, Teresa de Jesús. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya!